El experto rastreador y biólogo Bunny Smith está investigando una guerra secreta que hace estragos en las selvas de América del Norte. Si los lobos estuvieran aquí, este gato estaría en problemas. Una enemistad a muerte entre pumas y lobos. Hay salpicaduras de sangre aquí y también por allí. Es una batalla por el dominio del territorio. Ataque clásico del gato en la parte posterior del cuello. Cada pelea de estos animales es para su supervivencia final. ¡El gato está subiendo por los álamos! Está en boom desentrañar las pistas y averiguar quién está ganando esta guerra. Allá afuera en la naturaleza o eres un ganador o eres un perdedor. Y si eres el perdedor, estás muerto. En lo profundo de las montañas de Bitterroot, en la frontera remota entre Montana y Idaho, el experto en grandes gatos, Boone Smith... Hubo una muerte por aquí. ...está trabajando en un campo de batalla. Orificios con marcas de dientes rompieron las costillas aquí. Cortes desagradables, muy desagradables. Lo que se ha descubierto es que desde la reintroducción de los lobos, estos dos depredadores han ido cabeza a cabeza. El lobo ni siquiera lo vio venir, compitiendo por territorios. Y la presa que vive allí, hay uno allí persiguiendo a un ciervo. Es el puma contra el lobo, y ningún depredador se echa para atrás. Esto es exactamente lo que nos gustaría ver, si una manada de lobos venía después de él. Una de las cosas más sorprendentes acerca de esta batalla entre pumas y lobos es que están compitiendo de diferentes maneras, cada uno trayendo diferentes herramientas. Los lobos y pumas dependen drásticamente de diferentes técnicas para luchar esta guerra. Los pumas son cazadores solitarios. Ellos usan el sigilo, la velocidad, la fuerza y la visión superior para atacar y obtener las presas en un instante. En marcado contraste, los lobos rara vez luchan solos. Ellos viven y cazan en grupo. El uso de su extremadamente fuerte sentido del olfato y oído para rastrear presas. Y cuando atacan, sus mandíbulas tienen la mordida más poderosa en el mundo canino. Por un lado tenemos al puma, por otro, el lobo bien coordinado. Ambos van cabeza a cabeza por el control del territorio. Y lo que quiero saber es qué depredador se acerca a la cima. En Yellowstone, un depredador parece tener la ventaja. 4 de abril 2003, el Parque Nacional de Yellowstone, un puma hembra conocida como F-106, es encontrada muerta. Hay heridas de mordeduras en su cuello y está destripada, pero ella no ha comido. En sus garras y dientes, los investigadores encontraron un enlace a los asesinos de F-106, pelo del lobo. Lo que seguramente ocurrió con F-106 es que fue atrapada en campo abierto. Un lobo sigue su rastro y entra en juego. Luego dos, y luego tres. Y cuando uno hace contacto, él va a usar esas grandes y poderosas garras delanteras y los hombros para enganchar y morder. Pero entonces, otro lobo viene y luego viene otro lobo. Y muy pronto, ella solo se ve abrumada. Desde la reintroducción de los lobos en Yellowstone, se han extendido a más de 10 manadas por un total cercano a 500 animales. Y pumas muertos, como F-106, se han vuelto comunes. Parece que han tomado el control. Pero más al oeste de las montañas Bitterroot, algo muy diferente está sucediendo. De hecho, en los últimos años, solamente los investigadores han encontrado cinco lobos muertos, muertos por pumas de los Bitterroot. ¿Qué pone a Bitterroot en las primeras líneas de lucha por la supervivencia entre gato contra perro? En 1995 y 1996, 37 lobos fueron reintroducidos cerca de las montañas de Bitterroot. Rápidamente se extendió a 13 manadas diferentes, a punto de tomar el control. Pero los pumas que viven aquí se están defendiendo. Para investigar cómo esos pumas están encargándose de los lobos, Boone tiene que usar su gran experiencia en rastreo para hallarlos. Y para hacer esto, agrega un nuevo jugador. Sus perros de caza, especialmente entrenados para el olor de los pumas. Muy bien, chica. Ven aquí. Sí, ella es su... Ella tiene cerca de cuatro años de edad. Este es Max, que tiene un poco más de dos años. Así que estamos haciendo un poco de entrenamiento para el perrito, tratando de conseguir que se mueva. Él es súper rápido. Así que tenemos un perro que se mueve muy rápido cuando el aroma aún está caliente. Y tenemos una que se mueve muy lento y puede guiarse por el viejo rastro. Para atrapar a un puma y ver cómo compite con un lobo, Boone tiene que seguir a los gatos en su territorio, que incluyen alturas de hasta 10,000 pies en un terreno escarpado cubierto por nieve pesada. Busca, Sophie. Llegamos a una huella fresca aquí. Cuando me encuentro con una huella, la primera cosa que veo es el tamaño. Si se trata de una gran pisada con los dedos gordos, es un macho. Una pisada con los dedos más en forma de lágrima y más delgados va a ser una hembra. Y obviamente los más pequeños van a ser los gatitos. Si Boone ve una huella fresca, significa que sus perros pueden oler al puma. ¡Consigue, Sophie! Y al igual que un lobo, los perros pueden usar su sentido del olfato superior para encontrar al gato. ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Cada vez que dejo a mis perros, tengo un poco de preocupación de que algo malo les pueda ocurrir. ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo hacia arriba! Pero nos pasamos mucho tiempo de entrenamiento y esto es lo que les gusta hacer. La persecución empezó y el puma debería reaccionar como si esto fuese un encuentro con una manada de lobos. ¡Que comience el juego! Algo que casi nunca se ha visto. No hay material de archivo que muestre una manada de lobos hacer contacto físico con un puma en la naturaleza. Pero en Yellowstone hay imágenes de un grupo de lobos dando su mejor esfuerzo. Cuando el primer lobo se acerca, el gato no está en busca de problemas y empieza a ceder un poco de terreno lentamente. Pero entonces la pareja alfa aparece y ellos son los animales dominantes en esta manada. El puma reconoce que no está en la mejor situación, así que tiene que bailar a través de los arbustos y llegar al bosque. Y entonces fue cuando, sorprendentemente, un coyote se une a la persecución y el puma decide que es hora de ponerse a salvo y sube a un árbol. Los perros de Boone están en el medio de una persecución muy similar. Se regresaron. ¡Gato! ¡Oye! ¡Justo allí! ¡Búscalo! Estamos a pocos kilómetros de esta primera persecución. ¡Gato! ¡Ve por él! Nos está dando un plazo para nuestro dinero. Estamos a crucero, amigo. Y será mejor que nos sigamos moviendo. Este gato responde igual que lo haría con un lobo. ¡Allí está! ¡Se va a un refugio seguro! ¡Las rocas! Al igual que el puma ha subido al árbol por los lobos y coyotes en Yellowstone, este gato está utilizando el terreno a su favor. Estoy muy cerca de este gato. Tal vez siete, ocho pies, y me siento muy cómodo haciéndolo porque conozco muy bien a los leones. Me he criado con ellos toda mi vida. Sé que este gato no quiere nada conmigo. Esto es exactamente lo que veríamos si una manada de lobos viniera por él. Es capaz de colocarse en una roca ahora, y botear, mantener su posición y tener a esos tipos en la raya. Así que lo que hace es elegir un lugar donde se sienta que tiene la ventaja para defenderse. Y uno a uno, no hay mucho que se pueda aplicar en la lucha contra un puma. Lo bueno de los gatos y lo que los hace muy dominantes es que tienen esos grandes hombros delanteros fuertes, por lo que puede llegar con sus afiladas garras como un gancho, manipularlas, girar y volver a poner la presa donde quiere morder. Los lobos pueden tener la ventaja del tamaño de la manada, pero un puma solitario como este tiene la velocidad, tamaño y fuerza para soportar fácilmente a un lobo en una lucha a muerte. Oigan todos, vamos a retroceder. Tomemos los perros y dejemos que esta cosa se vaya. Este puma ha mostrado las herramientas que usan para luchar contra los lobos. Y ahí va ella. Pero encontrar a un solo gato no es suficiente. Boone tiene que averiguar toda la población del área y de encontrar las zonas calientes en las que estos pumas están compitiendo con los lobos. Para hacer eso, Boone está llegando a una nueva zona a las afueras de Sula, Montana, un área que también es el hogar de varias manadas de lobos. ¿Qué piensas de eso? Es frío, ¿no? Todavía es muy temprano, alrededor de las 8 y 30. Tenemos una huella fresca de león. Normalmente esta situación significa que saque a los chicos fuera de la caja. La razón por la que lo hacemos diferente es porque estamos en el país lobo. Los lobos pueden pesar 20 kilos más que los perros de casa. Y cuando se encuentran con un perro rival en la naturaleza, tienen un instinto. Matar. A los lobos no les gustan los perros de casa o cualquier otro perro. Si vienen los lobos y no estamos con nuestros perros, vamos, amigo, los perros tendrán un grave problema. En serio. Lo haremos diferente. Vamos a llevar a los perros fuera y vamos a caminar por esta pista hasta que encontremos el gato. Vamos a hacerlo. Eso significa que está en Boone localizar al gato y soltar a los perros. Mis perros son mis niños, por lo que lo vamos a hacer lo mejor posible por su seguridad. Buenos perros, buenos perros. Boone no estará solo en el país del lobo. Vamos a correr. Hoy se han unido por Montana Fish Wildlife los oficiales del parque Ben Jiménez y Kelly Proffitt, que están estudiando las poblaciones de Pumas. Ha habido una gran fluctuación de la población de gatos. El objetivo es conseguir una especie instantánea con una estimación de la densidad de los gatos en el extremo sur de Bitterwood. Esta información de la densidad, combinada con la investigación previa, le ayudarán a Boone a conseguir las mejores ubicaciones para las interacciones Puma y Lobo. Pero primero, tienen que atrapar a un Puma. La idea es encontrar las huellas, perseguir al gato, disparar con un dardo para biopsia que nos hará el ADN. Estas huellas tienen solo un par de horas de antigüedad. Vas a abrirme, ¿no es así? Los chicos se han separado con Kelly para cubrir más terreno, y los perros de Boone siguen el rastro. Chicos, trabajan conmigo. Este es el lugar donde se encontraban. Aquí es donde saltó. Alguien sube. ¡Síguelo! 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 ¡Que comience el juego! Los perros están en el rastro del Puma, así que le toca a Boone y Ben estar cerca para proteger a los perros de los lobos. Se fueron de regreso. No tengo nada, pero los leones están. Ellos han salido por aquí, nos escuchan y vuelven. Tenemos perros allí, y es lo que queremos. Los gatos parecen estar aprendiendo nuevas conductas. Se están moviendo en círculos, haciéndolos casi imposible de rastrear. Tenemos dos huellas de león en el camino, un león allí mismo. Los perros están persiguiéndolo. Creo que tenemos un cuerpo a cuerpo. Este laberinto de pistas es probablemente un resultado directo de los choques de Pumas con lobos en las montañas de Bitterroot. Cuanto más corro en el país lobo, estoy más convencido de que estos gatos aprenden algunas de estas tácticas y técnicas. Y la única cosa que puedo atribuir es que tienen técnicas de inversión canino. La utilizan para los lobos, por lo que dan vueltas en figura de ocho y retroceden. Estas técnicas incluyen correr por árboles caídos para deshacerse de su olor y zigzaguear por el bosque con círculos aleatorios, que son difíciles de rastrear. Mantente en movimiento. Perfecto. Estamos en el mismo punto. Tienes que estar bromeando. Y esto es lo que no queremos. Tenemos huellas de lobo frescas viniendo directo hacia acá. Lo que significa que los lobos se han unido a la persecución. Tenemos huellas frescas de lobo viniendo a nosotros. Y podrían estar acercándose a los perros de Bum. Y están en un círculo con la misma dirección de nuestros perros. La última cosa que queremos ver o que suceda. Para salvar a sus abuesos, Bum tiene que llegar a ellos primero. Escuchemos aquí por un segundo. Pero si él puede oír a sus perros, los lobos también. Este es mi mayor temor cuando corro en el país lobo. Por lo que sé, esos lobos ya han atrapado a mis perros y los mataron. Son perros. Debemos asegurarnos de que estamos en la parte superior. Sabemos que tenemos lobos. Tenemos gatos en la carrera y los perros sueltos haciendo un alboroto. Los gatos tienen la capacidad de ir a través del terreno más desagradable en la paz de la Tierra. Eso significa que tenemos que ir también. Rocas pulidas, el suelo se congela, las condiciones son adversas. Es un escenario feo cuando tratas de pasar por allí con seguridad. Y al final ese es el truco. Tengo que actuar con rapidez para encontrar a mis perros. Debemos encontrarlos. Estoy muy contento de ver a los perros de vuelta aquí cerca. No solo los perros están a salvo. Tengo un león. Él está justo ahí. También han arbolado a un puma. Los perros han estado abajo. Ellos están circulando por aquí un millón de veces. Y ellos han estado trabajando. Este gato ha estado de ida y vuelta y finalmente uno de ellos se acercó aquí. El equipo necesita que el gato permanezca en el árbol el tiempo suficiente para dispararle con un dardo. Creo que va a saltar. Pero este puma no está listo para dejar de correr. ¡Quédate ahí! ¡Aquí viene! En una carrera de velocidad completa, un puma de este tamaño no tiene ningún problema en dejar atrás a mis perros. Esta rara película muestra que los lobos, al igual que los perros, simplemente no pueden igualar la aceleración de un puma. Los pumas pueden alcanzar velocidades más rápidas de 55 kilómetros por hora y saltan más de 7 metros a través del paisaje. Lo que los hace más rápidos y más ágiles que cualquier otro perro. ¡El gato está subiendo los álamos! Pero un puma está construido para carreras de velocidad y no puede mantener esa velocidad durante mucho tiempo. ¡Está en el árbol! ¡Lo trepó! Y ahora lo tenemos aquí. Y ahora es tiempo para que estos niños y niñas hagan su trabajo. Ben carga el rifle de aire. Cuando el dardo golpea, está diseñado para tomar un pequeño pedazo de carne del puma que se utiliza para identificar genéticamente a los pumas individuales. El equipo consigue lo que buscaba. ¿Lo tienes? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Gracias! Esta muestra de ADN se añadió a un estudio de la población que es la cartografía donde los pumas viven en las montañas Bitter Road. ¡Piezas del rompecabezas! ¡Sí, sí, Sam! ¡Es lo que importa! Los datos en el dardo de biopsia se combinarán con la investigación previa que muestra. Boone tiene que centrar su investigación en varias áreas clave, con pumas y lobos. Una de esas zonas calientes se encuentra cerca del pico Lolo, donde hace poco, un puma y un lobo fueron cabeza a cabeza. La primera persona en la escena era el cazador Brian McCravey, y él me está llevando a un remoto cañón donde la lucha ocurrió. Es justo aquí, Boone. Aquí es donde he encontrado la cola blanca que se guarda oculta, justo aquí. Después de matar a la presa, los pumas la ocultan en la canal, dejándola cubierta de hojas, hierbas y nieve, ocultando eficazmente sus presas de carroñeros. Bueno, la primera cosa que noté fue la cola blanca. Comencé a hurgar alrededor y para mí era un típico león muerto devorado. Y aquí fue donde encontré el lobo oculto. Brian reconoció el montículo de nieve que cubre el lobo muerto, oculto por el puma. Tenía las heridas punzantes en la parte posterior del cráneo. Confirmando que este lobo fue muerto por un puma. Era un león que había entrado y matado a un lobo con la blanca. Correcto. Y un lobo entró y trató de robar, matar o algo así y alimentarse de esa matanza. Y el gato no estaba obteniendo nada. Si ese lobo se ocultó aquí y el ciervo estaba justo aquí, nunca supo que lo golpeó. El lobo ni siquiera lo vio venir. Como cazador, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Por qué aquí en los Bitterroots tenemos pumas que matan a los lobos? Ya sabes, no tenemos manadas grandes como en los demás lugares. ¿Sí? Se están rompiendo por alguna razón, pero parece que hay uno o dos o tres de ellos aquí en este drenaje. Y uno o dos o tres en el próximo drenaje terminado. Y es bastante increíble ver eso. Este es un gran avance para la investigación de Boone. Si las manadas de lobos aquí realmente son pequeñas, podría ser esa la razón por la que los pumas parecen tener la ventaja en los Bitterroots. Pero Boone no sabrá la respuesta de eso, a menos que él se interne en las montañas y siga la pista de una manada de lobos. Así que estamos aquí en los Bitterroots, en uno de los paisajes más salvajes del oeste. Estamos aquí hoy siguiendo a los lobos. Para aumentar las probabilidades de éxito, estoy con Tyler Parks y Liz Bradley, de montaña, peces, vida silvestre y parques. Ellos dos rastrean lobos para ganarse la vida. Liz ha marcado lobos en todo el Bitterroots. Los collares emiten una señal y Liz utiliza radiotelemetría para estudiar la manada. Así estén por las crestas superiores. Esta mañana, Liz y Tyler han llevado a Boone cerca de una manada de lobos en Bitterroots. Quizá deberíamos comenzar a caminar desde aquí y conseguir un buen punto de observación a través de ese barranco. Una vez que lleguen a nosotros, no creo que los veamos de nuevo. Los depredadores, especialmente los lobos, no dejan que te acerques fácilmente. Tenemos un gran reto ante nosotros. Pueden cubrir enormes distancias. Ellos van a estar en un terreno que es muy grande, escarpado y áspero. Esperemos conseguirlos en su área de acción, justo en su patio trasero. Esperamos tener un poco de suerte de nuestro lado. Los lobos tienen unos sentidos del olfato y el oído muy fuertes. Lo utilizan para escuchar a la presa hasta una milla de distancia, lo que les permite estar un paso por delante de los seres humanos. La señal de telemetría solo permite que Boone, Liz y Tyler se puedan acercar. Los lobos tienen áreas de distribución grandes y pueden cubrir distancias increíbles en una sola noche. Es una aguja en un pajar. ¿Dónde están? Estamos aquí en busca de algo que nunca se ha visto antes. El jefe mayor de los lobos, cabeza a cabeza, interactuando para atrapar a un puma. Veo lobos, al otro lado. Oh, sí, veo uno. El grande, sí, el que está en la parte delantera. Es un gran negro. Sí, lo veo moverse. Sí, están atravesando por el espacio abierto. Tenemos suerte de estar tan cerca, porque la mayoría de las veces, si consigues estar así de cerca a los lobos, te van a sentir. Quizá han estado descansando todo el día arriba en esta ladera, para seguir de nuevo en movimiento, quizá casi en esta noche. Como encargada de los lobos de las montañas Bitterroot, Liz conoce bien esta manada. Esta manada, la manada de Creek Catch, se estableció hace unos tres o cuatro años. Era un macho de dispersión. La mayoría de los lobos jóvenes dejan su manada y salen solos para iniciar o unirse a una nueva. Estos lobos son llamados dispersores. Se apareó con una hembra y comenzaron a recorrer la parte superior Fish Creek. Tuvo una camada de cachorros y ha tenido bastante éxito en mantenerse en este territorio. Este encuentro ofrece una pista importante en la búsqueda de Bung. Esto demuestra que un solo lobo puede sobrevivir a un territorio puma y que puede atraer a otros lobos a su manada. En una concentración de lobos como esta, nos da curiosidad cómo se van a manejar otros emprendedores o carnívoros en la zona. En esta área de Fish Creek, acabamos teniendo más manadas que se concentran, por lo que ahora en el espacio que históricamente teníamos una manada, tenemos tres. Vaya. Tres manadas de lobos y una alta densidad de pumas hacen que esta sea la zona perfecta para Bung y su investigación. Y allá van, recorriendo. Y ahora que han encontrado pumas y lobos, tienen que buscar algo más. La presa que ambos comen. Allí están, y esos dos depredadores están llegando a competir en estos momentos por la misma presa. Más que nada, la batalla entre pumas y lobos se reduce a la lucha por el control de la presa. En este raro material de archivo, se puede ver que la causa de este conflicto entre pumas y lobos es un cadáver de alce que atrajo a los lobos y desencadenó la persecución. Si yo voy a tener la oportunidad de presenciar esta confrontación cara a cara, el mejor lugar para tener una interacción lobo-puma sería ser la presa. Así que ahora me dirijo de nuevo con Liz y Tyler para localizar a la manada de lobos Catch Creek y espero encontrar una presa reciente. Bung y Liz se han separado de Tyler, que va tras las primeras señales de evidencias. Oye Liz, parece que tenemos una huella de gato, huella de lobo y posiblemente un rasguño cerca de este cetro. Vamos en camino. Encontrar huellas frescas como estas podrían llevar a Bung a un conflicto lobo-puma. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, tenemos una huella de gato aquí y una huella de lobo. ¿Y las dos van en la misma dirección? Sí, parece que están al frente de la cuenca. Justo lo que buscábamos. ¿Sí? No solo tienen dos huellas del lobo, tienen una huella del gato justo encima de ellos. Conseguimos nuestro león aquí, cruzó a través y luego la huella del lobo está aquí y viene por debajo de ella. El descubrimiento de estos dos temas en la parte superior de unos a otros es una buena manera de empezar el día. Ahora solo tenemos que seguirlas. Subiendo por aquí voy a seguir trabajando en esta pequeña columna y recorreré todo el camino hacia arriba. Al salir estas huellas de animales significa que nos vamos a donde ellos van. Esto se pone feo. Ahora estamos en el terreno de gato. Esto es materia del gato. Las rocas, las cornizas, los rincones, las grietas. Los puma son depredadores silenciosos y solitarios que utilizan en su beneficio las zonas boscosas y terreno rocoso. De esta manera, pueden arremeter y emboscar a sus presas. ¿Es eso? Solo me preguntaba si esas son huellas de los lobos subiendo al otro lado. Los lobos han viajado a un terreno más abierto, poniendo a la vista una diferencia fundamental entre ellos y los pumas. Creo que esto es realmente genial, el contraste aquí. Incluso dentro de la pequeña escala en el paisaje, vemos que la separación de los dos, de la selección de hábitat, a la intemperie, al bosque grueso. Mientras que los pumas prefieren cazar solos en los bosques densos y rocosos, los lobos viajan en terreno muy abierto. De esta manera, se puede ubicar toda la fuerza de la manada para atacar a sus presas. Vamos a seguirlo y ver a dónde va. El grupo sigue las pistas del puma, con la esperanza de ver una matanza. Creo que tengo el león aquí. Parece que hay una buena pista aquí. Por un minuto seguir la pista se puso un poco caótico. Eso es en realidad un rasguño ahí, ¿no? Sí, por lo que en realidad hizo un rasguño justo ahí. El rasguño de un puma marcando agresivamente su territorio. Pero eso no es todo lo que este sitio esconde. Mientras perseguimos pumas, tomamos un descanso. Oye, oye, oye. Hay una presa aquí. Sí. Entonces lo han arrastrado hasta aquí y luego lo destriparon todos. Es una especie de oferta para todos. Lo aplastaron. Esto podría ser exactamente lo que estoy buscando. Conseguimos nuestro león aquí, cruzando. Y luego la huella del lobo viene por debajo de ella. En las montañas Bitterroot de Montana, el biólogo Boone Smith y la gerente de la fauna, Liz Bradley, están rastreando el lugar de la matanza para saber qué depredador está ganando la guerra entre pumas y lobos. Hay una presa aquí. Mientras perseguimos pumas, tomamos un descanso y encontramos nuestra primera presa. Bueno, échale un vistazo. Mira, allí mismo. Las marcas en el hielo hechas por el arrastre. Es aquí donde cayó al suelo y entonces lo arrastraron hasta aquí y lo destriparon. Con tres manadas de lobos de Bitterroot cerca, probablemente esta matanza fue trabajo de ellos. Conseguimos señales aquí de lobos y eso es muy emocionante. Podemos ver un par de huellas del lobo justo bajando la colina y uno pasó por aquí. Una muerte efectuada por lobos no es bonita. Cuando digo esto, quiero decir que toman bastante ventaja. Han conseguido romper todos los huesos largos. Miremos aquí, podemos ver que hay perforaciones. Justo allí donde puedes ver las áreas donde hubo una hemorragia. Por el traumatismo, sabes, cuando ha sido golpeado, ha sido mordido, aquí y allá probablemente. Le da exactamente una idea de lo que pasa cuando la manada aparece. Es una especie de festín gratis para todos. Una de las cosas que hemos visto en pumas es que ellos vendrán después y escravarán los restos de la matanza y limpiarán todo. Pero esta presa no va a crear una competencia de depredadores. Obviamente aquí no hay nada fuera de un ciervo con esta cantidad de lobos y de un puma para depurar. No es algo que esperamos por un puma al venir aquí y desafiar a estos chicos para tratar de conseguir comida. Mientras que esta matanza no será una fuente de conflicto entre el puma y el lobo, sirve como una valiosa fuente de información. Usted puede ver la sangre y las marcas fuera de la parte derecha allí. Esta presa me ha mostrado en lo que me tengo que enfocar. Necesito encontrar un cadáver fresco, así puedo averiguar qué depredador tiene la ventaja aquí en los Beetle Roots. El problema, los depredadores rara vez dejan sus presas intactas. Un puma esconde su presa, por lo que es difícil de encontrar, mientras que una manada de lobos casi siempre se come completamente a sus presas. Encontrar una presa reciente no es fácil, pero es la mejor manera de estar cerca del conflicto. Algo está en el medio del camino. Eso es sangre. Es un rastro de sangre que cruza la calle. Tenemos algo muerto aquí mismo. Santo cielo, esto sucedió en este momento. Así que de buenas a primeras nos encontramos con una matanza reciente. Sangre derramada aquí, la sangre derramada allí. Tenemos lobos que persiguen a un animal por el lateral. Parece que realmente lo tienen ahí mismo. Golpeó y luego está la resistencia en toda la carretera. Quiero decir que hay sangre por todo el camino. Vamos a ver si podemos poner un poco de ese camino junto. El primer paso para encontrar la matanza es recrear toda la toma. Sí, así que aquí es donde empieza. Tiene un ciervo corriendo y tiene a su derecha un lobo, solo desgarrado un poco. Entonces hay una salpicadura de sangre. Sangre por aquí, sangre por allá. La resistencia es solo un gran ejemplo de la tenacidad que tienen como depredadores. Están persiguiéndolo, corren a su lado, corren junto a él. Pero esto no es una típica matanza de lobos. Solo hay un animal aquí. No tenemos dos o tres lobos ni más. Hay un solo animal persiguiendo a los ciervos. Se parece a un lobo y uno grande por las huellas. Es lo que busca llevarlo hacia abajo, persiguiéndolo así. Así que espero que tengamos algo de la presa y de su carne. Bajemos a comprobarlo. Normalmente, Boone sigue el rastro de sangre al lugar exacto de la matanza. Pero esta escena es cualquier cosa menos normal. Esto es un poco extraño en realidad. Lo curioso es que yo esperaría que los lobos se hubiesen alimentado aquí, al igual que tengo las marcas de arrastre por aquí, lo cual es interesante para los lobos porque no arrastran cosas. El arrastrar es una técnica del puma. Y si un gato realizó esta matanza, esto podría ser el sitio de una batalla entre un puma y los lobos. Tengo que volver a la pista y realizar un seguimiento de esta matanza. Tenemos lobos que han perseguido a un animal. Vamos a ver si podemos juntar este rastro. En lo profundo de las montañas de Bitterroot, hay una zona caliente donde los pumas y los lobos están compitiendo. Boone Smith acaba de encontrar un rastro de sangre fresca. No puedo creer que esa cosa se volvió a levantar. Nunca lo mató. Es aquí donde una densa población puma y tres manadas de lobos están chocando, dándome mi mejor oportunidad para ver qué depredador tiene agarrada la sartén por el mango. Boone está en busca de una presa fresca para colocar cámaras remotas con las que podrá ver al lobo y su interacción con el puma. No hay pistas aquí. Es como si no hubiera atravesado. Deberíamos tenerlo. Quiero decir... ¡Ahí está! ¡Ahí, en la base del árbol! Parece que no lo tocaron. Vayamos a ver, porque no creo que haya sido alimentado. Esto podría ser exactamente lo que necesito. Mira eso. Así que lo único que tiene en esto es que las aves han estado en él, que es lo que nos atrajo hacia él. Tenemos las mordeduras graves en el cuello y la cabeza, pero obviamente no lo suficiente como para dejarlo de inmediato. Así que esta es la matanza de lobos más fantástica que he visto nunca, por no hablar de que también es la más fresca, como estamos en la parte superior de este sitio después de que ocurriera. En realidad, nunca he sido capaz de ver cómo se ve antes de que se alimenten. Esto está muy bien. Se trata de un lobo que viene a tomar un bocado en los flancos, dar un mordiz con los tendones de la corva. Se pueden observar cortes desagradables, muy desagradables. ¡Oh, amigo! A este chico le falta un pedazo enorme aquí. De hecho, se puede ver los pinchazos de las marcas de dientes que entraron y rompieron las costillas justo aquí, donde se apoderó de él. Quiero decir que no hay ninguna parte donde este tipo no tenga un mordisco. Pero esta es la técnica que utilizan los lobos. Corren y corren. Muerden las presas, las pellizcan, hasta que finalmente logran mantenerlos y arrastrarlos hacia abajo. Si un puma se ve atrapado en el abierto, se enfrenta al mismo reto. Puede moverse y alejarse lo suficiente como para escapar y trepar los grandes árboles por su seguridad. Si no es así, termina como este ciervo. Una presa tan fresca seguramente atraerá tanto a los pumas como a los lobos. Este es un lobo solitario. Y estos son los pellizcos y mordidas que dan en todas partes. Pero por ahora sigue hambriento. Boone prepara las cámaras con la esperanza de ver la rara competencia entre estos depredadores. Pero Boone no es el primero en intentar capturar secuencias de lobos y pumas sobre la misma presa. En enero de 2011, el profesor Kerry Forsman de la Universidad de Montana supo de los restos de un toro muerto en un rancho a las afueras de Missoula y corrió a la escena. Lo primero que pensé fue, aquí hay 2,000 libras de carne fresca. Debo conseguir cámaras para filmar esta presa y ver lo que sucede en South Hills, en los límites de Missoula. Para mi sorpresa, encontré un león de montaña que venía hacia el toro muerto. Era como uno de los leones de montaña más grandes que he visto. Marcó al toro como parte de su territorio. En las siguientes escenas, el león de montaña se había ido y repentinamente apareció un gran lobo. Venía hacia el toro muerto, pero podías comprender por su comportamiento que estaba totalmente aterrorizado. Las orejas estaban echadas hacia atrás, la cola estaba entre sus piernas, veía constantemente sobre sus hombros. En menos de 20 minutos, el lobo se fue para no volver, mientras que el puma volvió regularmente al sitio y comió durante dos meses. El lobo sabe que si el león regresa, estará muerto. De regreso a la zona caliente, Boone busca otra presa fresca para colocar sus cámaras. Esperen. Esperen. Esperen un momento. Esto es lo que estamos buscando. Estamos en camino desde aquí, a solo un par de yardas de la presa. Es difícil decir desde aquí. Solo debemos caminar y revisar nosotros mismos. Asombroso. Realmente asombroso. No esperaba ver algo así. No parece un trofeo de casa, sino más bien una... una presa del invierno. Las presas del invierno son los animales que mueren por falta de comida o por otra condición de la estación. Es una buena oportunidad. Estos restos son comida gratis que atraerán a los depredadores que puedan reclamarla. Una presa del invierno es un gran trozo de carne. Veamos si podemos sacarle provecho. Con cámaras activadas por movimiento, puestas en dos presas, esta es la mejor oportunidad de Boone de abrir una ventana al poco conocido mundo de pumas contra lobos. Seguimos huellas de lobo. Hay huellas de puma viniendo del cañón. Comenzamos en la primera línea del sitio a donde irán estos dos grandes depredadores. He estado en todo Bitterroot y he localizado dos presas. Tenemos graves mordidas en el cuello. Vamos a colocar unas cámaras. Si puedo ser testigo de este enfrentamiento cara a cara, este es el lugar donde ocurrirá. En el mundo salvaje eres un ganador o un perdedor, y si eres un perdedor, estás muerto. La cámara mira hacia arriba desde aquí, y al momento no puedo creer lo que veo. Huellas de lobo. Toda esta ladera está llena de huellas de lobos. Eso es lo que queremos ver. Sigamos caminando sin hacer ruido. Esta es una huella fresca de puma. Viene y regresa. Hay huellas de puma por todas partes. La presa está cerca, y las huellas frescas indican que el puma aún podría estar por aquí. Debemos apresurar el paso. El gato... Si está allí, va a ir a descansar del lado izquierdo. Doce yardas. Voy a buscarlo allí. Tengo que hacerlo. Los lobos estuvieron por aquí. Y huellas de lobo por todas partes. Allí tenemos también una huella de puma. La pregunta es si estuvieron aquí al mismo tiempo, o si había una jerarquía que respetar. La filmación cuenta la historia. Bien debe ser de noche. Allí está. Un gato viene a reclamar la presa. Es justo lo que esperaba. Con toda esa carne allí, alguien tenía que sacarle provecho. Pronto, un lobo se acerca a la presa. Es como si el lobo acabara de salir de Missoula. Viene con la cola metida entre las piernas. Sabe que hay otro depredador y que debe andar con cautela. Esta es evidencia valiosa. Al parecer, aquí en Bitterroots, los lobos solitarios están en guardia cuando huelen a un puma en el área. Sin una gran manada detrás de ellos, estos lobos pueden alejarse de las presas reclamadas por los pumas. En realidad quería algo más que estas secuencias. Quería capturar de primera mano la batalla entre el lobo y el puma. Quizá la segunda cámara de BOOM tenga mejores secuencias. Regresamos para revisar las otras cámaras. Mientras nos acercamos, encontramos huellas de lobo en el lugar. Esto es lo que conseguimos esta mañana. Una huella fresca de puma en el camino y otra del lobo justo encima. Esto es lo que vinimos a buscar, lo que queríamos ver. Huellas de lobo sobre huellas de puma. Esperamos ver a ambos depredadores donde está la presa. Este sitio no está como lo dejamos. Tenemos que ambos depredadores se acercaron a la presa. Y parece que nuestra cámara capturó algo. Este es el momento de la verdad. Veamos lo que tenemos. Tenemos todas nuestras cartas en la computadora. Veamos. Parece que tenemos un puma hembra. Bien, se levanta. Y allí está nuestra mamá puma agazapada en la tierra, mirando a la oscuridad. A unos diez pies frente a ella hay dos lobos. Estos lobos se acercan y se preparan para enfrentarla. La escuchamos gruñir y cisear, listos para la lucha. Al resguardar su posición, los lobos no desean enfrentarla cara a cara. No tengo idea de lo que hacen los lobos. Desafortunadamente, los lobos estaban en la oscuridad, fuera del tiro de cámara, por lo que es imposible juzgar su reacción ante el comportamiento del puma. ¡Ah, cielos! Quería obtener más que esto. Quería capturar una batalla entre el puma y el lobo. Algo distinto a Yellowstone. Esto habría sido más cercano a presenciar una interacción entre pumas y lobos. Es una lástima. Lo bueno es que, aunque no obtuve todo, conseguí una parte y aprendí algo. Teníamos a dos lobos y mamá puma estaba consciente de ello. Pero no se deja intimidar por este par como si fueran nueve o diez, lo que demuestra que en las Bitterroots los pumas protegen mejor su terreno que las más pequeñas manadas de lobos. Al defender su terreno, estos pumas de las Bitterroots son capaces de mantener su territorio, obtener presas y estar en la cúspide de los depredadores aún en presencia de múltiples manadas de lobos. Por ahora, parece que, cuando se trata de pequeñas manadas de lobos, son los pumas y no los lobos quienes ganan la guerra en los Bitterroots. Aquí hay señales en todas partes de la rivalidad entre lobos y pumas. Tenemos al puma aquí y la huella del lobo allí. Reunimos información, analizamos comportamientos. Es capaz de tomar una roca como esa, darse la vuelta, cuidar su terreno y mantener a esos sujetos a raya. Comprendo mejor por qué un depredador domina el escenario. Definitivamente el lobo mata. Y eso es todo. En otros, todo cambia. Tienen técnicas de inversión canina. Están acostumbrados a los lobos. Algo es cierto. La rivalidad sigue evolucionando. Y es por eso que voy a continuar estudiando y siguiendo a estos asombrosos depredadores para asegurarme de que sigan prosperando.